Luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas negara la firma de la adenda presentada por el Gobierno Regional de la Libertad para el destrabe de la tercera etapa de Xavimochic, la unidad ejecutora del proyecto será entregada al Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre el tema, la consejera regional por la provincia de Virú, Mirta Higa, instó al Gobierno Central terminar la presa Palo Redondo lo más pronto posible. Bueno, nosotros como consejera de la provincia de Virú tenemos que ver y colocar a mejor resguardo los intereses también para la provincia de Virú, porque no nos podemos olvidar que Virú es el que le da todo este incremento, todo este valor agregado a que a nivel nacional tengamos un PBI de más de 1.200 millones. Sin embargo, pienso que como consejera de la provincia de Virú aquí lo que nos interesa es que se termine de ejecutar el 30% que aún está faltando de la presa Palo Redondo. No nos importa quién lo haga, sino que esa debería ser la verdadera intención de todo funcionario, de toda autoridad, que se termine de hacer porque el Perú ya está cansado de tener elefantes blancos que no cumplan su función, que no terminen de realizarse. Higa recuerda todo el tiempo que se ha invertido en la elaboración de la adenda, no obstante manifiesta que lo importante es que se destrabe el proyecto con prontitud. Por otro lado, señala que no está de acuerdo con realizar movilizaciones o paralizaciones como ha sugerido el presidente del Consejo Regional, Greco Quirós. No, por lo menos hemos tenido una etapa de casi un año donde el presidente de la República, su ministro o ministra de Economía prácticamente, hemos pasado intentando realizar esta adenda y si va a estar en manos ya del presidente Vizcarra, del Ministerio de Agricultura, y si esto va a ser la solución para que se destrabe, qué mejor que se pueda realizar. Lo que queremos es que se realice, no importa quién lo haga, pero eso sí, yo no estoy de acuerdo tampoco en que la Regina Libertad se desplace en una movilización para algo que prácticamente ya pasó a manos del gobierno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a esperar? Yo en mi provincia no, yo no podría levantar a mi provincia porque nosotros todavía tenemos necesidades como esa educación, nos faltan 109 profesores para cubrir solamente el tema básico, no tenemos un hospital, nos faltan todos los recursos, no tenemos justicia, no tenemos nada, y dónde se va todo ese dinero que se recauda en la provincia de Virú. La consejera por Virú puntualiza que respeta la propuesta planteada por su colega, pero no la comparte. Resalta que una movilización de su jurisdicción sería para exigir otras necesidades, como escuelas y hospitales. Yo creo que respetamos, esto es parte de la democracia, respeto la posición de cada uno de nuestros consejeros y lo que ellos van a respaldar. Mi persona simplemente no está de acuerdo en ese sentido, porque si tendríamos que levantar a mi población de Virú, que sea para exigir educación para la gente inmigrante que viene de casi la mayoría de las partes del Ande, en las cuales se quedan sin derecho a la educación porque no existen colegios suficientes, no existen profesores suficientes, y tenemos jóvenes sin oportunidades. Tendría que levantar a mi población para exigir un hospital para mi provincia, para exigir fiscales, para exigir jueces, en los cuales nosotros no tenemos derecho a la justicia. Allí sí estaría de acuerdo en que todos nos levantemos y que levantemos nuestra voz de protesta ante el Gobierno Nacional para que sean atendidos todos estos reclamos, como también el reclamo del Puente Bailey. Entonces, ¿cómo yo podría decirle, vamos a algo que ya se tomó una decisión, levantar a mi gente por algo que ya se tomó una decisión? Sería innecesario porque nosotros tenemos muchos más problemas que resolver. Recordar que el gobernador regional, Manuel Yenpen Coronel, dejó en claro a la ministra de Economía y Finanzas, María Alba Luperdi, y al ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta, en su reciente reunión en Lima, que es un clamor político y popular a culminación de la tercera etapa de Chavimochic.